Porque es el fin de una guerra que ha dejado 267 mil muertos, 50 mil desaparecidos, 7 millones 800 mil víctimas y que todo esto acaba, pues por supuesto para nosotros es muy importante. Yo diría que hoy el protagonista es el pueblo colombiano, que dentro de 8 días decidirá si todo este esfuerzo que han hecho los negociadores, que ha hecho el presidente, que ha hecho el Congreso, que ha hecho las instituciones, pues lo refrendamos con nuestro voto. Pero a partir del domingo, cuando esto suceda, porque estamos seguros que sí va a ganar en Colombia, pues el Congreso de Colombia será el siguiente protagonista. A nosotros como representantes del pueblo nos corresponderá implementar los acuerdos, nos corresponderá desarrollar la paz. El primer proyecto de ley, tal vez el más importante, que llegará al Congreso de la República el día 3 de octubre, va a ser el proyecto de amnistía para que los guerrilleros que no hayan cometido delitos graves, pues puedan cesar sus propios penales, es decir, delitos como porte ilegal de arma, uso de prendas privativas de las fuerzas militares y el delito político considerado en Colombia como la rebelión. Esas personas, pues van a ser las que primero vamos a considerar su amnistía. Por supuesto, quienes cometan delitos de lesa humanidad tendrán que ir a los tribunales de justicia. Entonces, ese proyecto de ley ya está anexo a los acuerdos de paz. Ese es uno de los proyectos importantes que vamos a estudiar. Otro será el Estatuto de la Oposición. Uno de los grandes logros de estos acuerdos de paz es que se respeta la oposición, que quienes entregan las armas tengan las garantías suficientes para participar en política. Y otro, por supuesto, será el acto legislativo que elimina la prohibición de quienes hoy son condenados puedan participar en política. Y aquí está todo el tema de la conexidad con el delito político, la conexidad del delito político con el narcotráfico, la conexidad del delito político con el secuestro. Esa línea de donde, que es considerado conexo y que no, será una tarea también del Congreso. Luego les damos pues la bienvenida en nombre de todos los colombianos que representamos en el Congreso de la República y la verdad nos sentimos muy contentos de que hoy llegue el día que durante 52 años los colombianos estamos o estábamos esperando y por supuesto como empecé es un día de júbilo nacional. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Doctor, para las partes el día de, es un día que está aprobada y está aprobada, ¿cuánto va a ser? Porque para el gobierno el día de la inicio, a partir de la mañana se ve el gobierno que empresaría, entonces se pierde todo el proceso de movilización, instalación, de concentración, de desastre, de legislación de ese proyecto más bilateral pero para las FARC eso es el día que se ha acabado no sólo para el gobierno, los acuerdos están muy claros que el día de es la firma de los acuerdos y desde el Congreso nosotros hemos estado a las partes tienen que cumplir los acuerdos y el día de es hoy, a partir de hoy se cuentan, a partir de la firma se cuentan los cinco días para que se empiecen a movilizar los guerrilleros a las zonas de normalización, zonas campamentarias y por supuesto 180 días para entregar las armas, eso es lo que dicen los acuerdos pero independientemente de eso el Congreso tiene una gran responsabilidad de implementar los acuerdos, más aún si el pueblo colombiano lo refrenda tenemos un mandato popular que además refuerza nuestra representación del pueblo y en ese orden de vida nosotros creemos con la ley o con el marco de Fast Track una ley de ese estilo puede estar aprobada después del 3 de octubre en unos 10 a 15 días puede estar aprobada la ley de admistir con el procedimiento de Fast Track que es el que vamos a inaugurar con esta regla ley La ley está ya, digamos, inclusive anexa a los acuerdos de paz aquí está la ley ya que ellos han redactado y los delitos fundamentales son delitos menores como la rebelión entendido en el mundo como el delito político que es alzarse en armas contra el Estado el porte ilegal de armas todo lo que tiene que ver también con el uso privativo de las fuerzas militares es decir, ese tipo de delitos menores de guerrilleros o guerrilleras que no han cometido delitos graves de la humanidad ya no se secuestro tortura desaparición forzada tomas a municipios asesinatos en personas protegidas este tipo de delitos si todos irán los delitos graves son considerados de mesa humanidad por derecho internacional humanitario todos esos irán a los tribunales de justicia transicional es decir, pero lo que sí es importante es que nosotros creemos que el 80, casi el 90% de la base guerrillera en términos de números estaría cobijada por la amistía porque la mayoría de estos son muchos niños que entraron en su momento hoy jóvenes jóvenes mujeres guerrilleros que no han cometido ningún delito diferente a esos que han habido congresista ¿cuál es el ambiente político para un debate tan candente como el del acto legislativo para la paz y los delitos conexos sabiendo que pues digamos esa es una de las cosas más complicadas ¿qué es conexo al delito político? ¿cómo está el congreso de ese tema? yo diría que el congreso si el pueblo boliviano como todos estamos trabajando en ello ganamos en sí el próximo domingo pues va a tener digamos una amplia respaldo para implementar este acuerdo lo más rápido posible y por supuesto de esa misma manera cumplir al pueblo colombiano yo creo que el congreso tiene y eso debe quedar claro amplias mayorías para implementar los acuerdos la unidad nacional sumada a los partidos de izquierda como el partido verde el partido polo democrático los indígenas pues hacemos casi el 75 el 80% del congreso de la república ese 80% está comprometido con los acuerdos que entre otras cosas van en tres direcciones la primera son las facultades que ya tiene el presidente Juan Manuel Santos sobre las cuales se han emitido unos decretos ley los actos legislativos que son los que reformarán la constitución y las leyes es decir las reformas van a ser en tres carriles en tres direcciones y esas son las que vamos a hacer yo creo que hay una voluntad política de que quede muy claro de que el narcotraficante puro no va a ser considerado como delito político este no es un acuerdo de paz para digamos lavar dinero del narcotráfico mucho menos para que los narcotraficantes puros pues se puedan colar como si sucedió en el pasado de acuerdo con los paramilitares aquí está claro que el que sea narcotraficante puro no va a poder ser amnistiado ni podrá ser parte de este proceso de paz no está hecho para narcotraficantes la línea seguramente que por el canal del Congreso será que es narcotraficante puro o que fue para financiar el conflicto y ahí es donde se armará el debate donde se pone esa línea pero por supuesto espero que se debate en el Congreso primero ahora en cuanto a ocho días y que estamos en este día de la situación estamos en este día de la primera situación doctor Luis Cano en cuanto a la verdad que es un elemento fundamental de la institución de la paz ¿cuál va a ser el control político que se debe hacer a ese proceso para que se pueda identificar con mayor claridad cómo fue que se desarrolló el conflicto cómo fue que se victimizó pero también de qué manera el componente paramilitar se va a cruzar en este proceso de conocer toda la naturaleza el proceso de paz tiene un mecanismo muy expedito es una comisión de la verdad que va digamos a contarle a Colombia qué fue lo que sucedió tiene además un monitoreo y un seguimiento muy importante por parte de las Naciones Unidas la comisión que partita para el gobierno y Naciones Unidas ellos serán los que tendrán que decirle digamos a Colombia si están cumpliendo o no los acuerdos en segundo lugar pues los tribunales de paz que sean guerrilleros y no digan la verdad y no cumplen los acuerdos pues perderán los beneficios de la paz ¿cuáles son los beneficios? pues todos los económicos y además de tener penas restrictivas entre 5 y 8 años si los guerrilleros no cuentan la verdad no entregan los bienes las rutas no repartan sus víctimas pues tendrán cárcel hasta de 15 a 20 años entonces el primer gran es el tribunal de paz ellos tienen que cumplir el segundo garante es las Naciones Unidas la comisión que partita y la comisión de la verdad obviamente esto no implica que el Congreso pierda su facultad de hacer control político nosotros seguiremos haciendo control político de los acuerdos a que se cumplan y vamos a estar muy expectantes de que esto sea así y esto continúa así incluso desde el Senado de la República nosotros hacemos un llamado y la presidencia del Senado para que la comisión tripartita a partir de hoy pues le informe a Colombia esa primera duda para nosotros el día es hoy pero entonces hay que contarle a Colombia si en 5 días los guerrilleros empiezan a movilizar si están cumpliendo o no yo creo que es hora de que esa comisión tripartita y en especial las Naciones Unidas pues ya suma el rol que le entregaron los negociadores que le entregó el gobierno y la guerrilla y es de estarle contando a los colombianos si los acuerdos se cumplen o no eso es muy importante para la tranquilidad de todos porque al final del día el garante y el que tiene que hacer monitoreo pues no es nada más y los 500 personas que están doctor Luis Campo para la radio comunitaria del país para los sitios emisoras han estado acolentadas muchos se ha hablado de la participación de las panas políticas pero también muchos en los territorios queremos saber esa discusión grande que se ha dado y haya derecho también a que departamentos pequeños tengan esa representación también por derecho tanto en la cámara como en el senado ustedes que han discutido al respecto no, ya estamos acuerdos ustedes tienen claro que hay unas urnes especiales donde no pueden participar los miembros de partidos tradicionales porque tienen que ir a elecciones urnes que van a ser en zonas especiales y se garantiza mínimo 5 urnes en la cámara y 5 en el senado para las páginas 2018-2022 pero ellos tienen que ir a elecciones no se las damos gratis tienen que presentar su nombre tienen que ganar las elecciones si sacan una urn pues se les da 4 si sacan 5 no se les da ninguna si sacan 3 pues se les da 2 hasta completar 5 pero eso tiene una ventaja y es que ellos igual tienen que poner su nombre tienen que ir a las elecciones tienen que echar discursos tienen que ganarse la confianza del pueblo para poder obtener digamos esa garantía que les está dando el 2 a 3 pero la discusión acerca de departamentos muy pequeños que tienen muy poco potencial de voto tengan esa oportunidad de llegar a la gente lo que pasa es que si ustedes se trata lo que se fue en La Paz y eso tiene que ver porque esas zonas han sido históricamente excluidas y son excluidas porque no tienen representación política luego cuando llegan los presupuestos generales de la nación o hay que hacer gestiones pues los parlamentarios llevan esos recursos o hacen sus gestiones sobre el presupuesto en las zonas que se representan luego como no están representadas se genera un círculo vicioso de no representación no gestión no recursos mayor pobreza tenemos que romper ese círculo vicioso lo rompemos dando la oportunidad de que esas zonas tengan representación no necesariamente para las FARC puede ganar cualquier ciudadano o cualquier grupo de ciudadanos y en ese orden de ideas pues lo que estamos tratando de romper es el círculo vicioso de la pobreza de ellos que tenemos